Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Thinman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la cuarta parte de la entrevista con Jorge Pérez, una de las personas más fuertes y que más saben sobre fuerza de España y nos va a hablar en esta parte de la entrevista sobre cuáles son los factores que afectan a que podamos ejercer más o menos fuerza y en cuáles podemos influir y en cuáles no, porque en base a esto es en base a lo que vamos a desarrollar nuestro entrenamiento para influir precisamente en esos factores y no en otros que no dependen de nosotros. Como siempre digo, esto es parte de una entrevista que es prácticamente un curso, una biblia sobre powerlifting y que podéis escuchar en podcast o ver un listado con todos los vídeos que lo componen, con los enlaces que dejo tanto en las etiquetas como en la descripción. Es totalmente gratuito aunque no lo parezca, así que dentro vídeo. Y bueno, enlazando un poco con esto de la técnica, como la técnica es uno de los factores que van a influir en que podamos ejercer más o menos fuerza, quiero que veamos para que se entienda el resto de la entrevista bien de qué factores va a depender más o menos la fuerza y en cuáles podemos influir y en cuáles no. ¿Me entiendes? Vale, sí, sí, perfecto. Sí, digamos que tendríamos factores genéticos o heredables, que en este caso la longitud ósea, es decir, una vez que alcanzas el pico de crecimiento tú no vas a modificar la longitud de tus fémures, o sea, no. Digamos que tu configuración ósea es la que tienes de nacimiento, bueno, y la que adquieres, digamos, con el desarrollo, con el crecimiento. Más allá de esos factores no modificables, como puede ser también el entorno hormonal hasta cierto punto, sí que hay factores que son modificables, como es en este caso el sistema neuromuscular. Es decir, el sistema neuromuscular y el sistema nervioso en general es muy plástico. Muy plástico significa que en función de lo que hacemos nos adaptamos a lo que hacemos y esa adaptación es a muy corto plazo, o sea, no requiere, no requiere, por ejemplo, es decir, yo puedo hacer ahora mismo, es un ejemplo muy chorra, yo con un dinamómetro yo puedo apretar, ahora sí, estoy frío, ¿no?, entre comillas de estar hablando contigo, puedo apretar fuerte durante 10 segundos y me da un valor de fuerza aplicada, descanso igual 2 minutos, vuelvo a aplicar y ya solo por la facilitación del reclutamiento de las unidades motoras que se ha dado de una serie o de un intento a otro yo puedo aplicar más fuerza. Así que en ese sentido el sistema neuromuscular, el sistema nervioso en general, tiene una capacidad de mejora bestial, o sea, bestial tanto por factores de este tipo nervioso como puede ser, en este caso, se recluten más unidades motoras con sus fibras correspondientes, como puede ser el aumento de la frecuencia de disparo, como puede ser la mejora, en este caso, de diferentes procesos a nivel de la corteza motora y corteza somatosensorial, es decir, de cómo percibimos los movimientos, cómo los enlazamos hacia la corteza motora, cómo se activan las neuronas a nivel de la corteza motora para luego ir a la médula espinal, a los fibras, etcétera. Y luego a nivel estructural también hay un potencial muy elevado que guarda relación con el tema de la elección de la categoría de peso, que ahora ha habido, o sea, no sé si has visto algo que ha habido un pequeño, bueno, están habiendo debates sobre cuál debería ser la categoría más adecuada de peso corporal para diferentes levantadores. Y en relación a eso, la masa muscular sí que es cierto que aumenta, en este caso, la fuerza aplicada en el sentido de que ya no sólo por pura lógica a más, no fibra muscular, a más sarcómeros en serie o en paralelo, sobre todo en paralelo con el entramiento de fuerza convencional, se ve incrementada la fuerza aplicada, sino que en este caso un músculo que sea o que tenga una sección transversal un poquito más ancho va a mejorar la fuerza aplicada por la biomecánica pura, es decir, va a tener una posición mucho más favorable a ser más grande, es decir, visualicemos una rótula, o sea, no sé si se verá bien, es que es un poco raro de explicar, pero bueno, muy fácil, vale, visualizas una rótula y visualizas los bastos. Si los bastos se ensanchan, o sea, su área de sección transversal aumenta, digamos que están un pelín más hacia arriba para tirar o para hacer palanca o hacer tracción de la tuberosidad tibial. Y en ese sentido, a la misma fuerza aplicada como están un poquito más arriba, es como si estuvieras más lejos para traccionar desde la tuberosidad. Es decir, un músculo que sea más grande va a tener una mejor palanca para aplicar fuerza y al final es como que tú tienes un ejército con muchos soldaditos que son los sarcómeros, que digamos que si tienes más sarcómeros vas a aplicar más fuerza aún, pero lo que vengo a decir con eso es que si el músculo es más ancho, tiene una mejor predisposición para generar fuerza o traccionar del tendón con el tendón hacia el músculo, o sea, hacia el hueso, perdón. No sé si me he ido muy por las ramas a nivel teórico, pero... Vamos a sintetizarlo un poco. Entonces, la técnica hemos dicho que influiría en cuanto a la fuerza y si podemos interferir en ella. Luego también influiría, digamos, la longitud de tus huesos porque hay que entender al final que es como una puerta. Cuando tú empujas la puerta muy cerca de la bisagra tienes que hacer mucha más fuerza que cuando la empujas en el pomo porque está, digamos, el momento de inercia es más fácil aplicarlo. Eso es. Eso influye y en eso no podemos afectar porque no podemos cambiar la longitud de nuestro hueso. Es un ejemplo muy... Perdona que te corte. Es un ejemplo muy fácil de ver eso. Es ver a un halterófilo chino haciendo sentadillas versus un jugador de baloncesto. O sea, es que el jugador de baloncesto se hace de noche y no deja de bajar en sentadillas. Y ves al halterófilo chino que tiene los fémules ultracortos en relación al resto del cuerpo y es como plom plom. Exacto. Es como... Esos cuadrices están súper favorecidos para aplicar fuerza. Y luego también de las cosas importantes que acabas de mencionar está el hecho de los aspectos neurológicos, digamos, que es la conexión mente-músculo, por así decirlo. Y por último, la cantidad de masa muscular que hemos dicho que lo que afecta principalmente es la sección transversal. Luego también habría que tener en cuenta otros aspectos más de nutrición, del tipo el glucógeno, los sistemas de energía, etcétera, que no vamos a entrar mucho en ello. Pero de lo que has dicho, yo saco una conclusión y es que las personas más bajitas tienen ventaja en el powerlifting. Por una parte, por las palancas y por otra parte, porque si yo, que mido a lo mejor 1.65, peso lo mismo, con masa magra, digamos, que una persona de 1.90, yo tengo más sección transversal de músculo también. Eso es, sí. Pero para romper una lanza yo también me considero una persona bajita. Mi de 1.69, o sea, no llego tampoco al 70. Tíos, qué bajitos que somos. Que por romper una lanza a nuestro favor, diría que tampoco hay que oír un poco de eso, de que las personas bajitas son más fuertes que las altas, porque habría que completarlo. Es decir, una persona que pesando lo mismo, digamos, 70 kilos, ¿vale? Mira 1.65, como has puesto ese ejemplo, versus una persona de 70 kilos también, que mida 1.80, es obvio que seguramente levante mucho más y tenga más fuerza relativa el de 70 kilos que medía 1.65, es decir, el que es más bajito. Pero no por ello las personas bajitas son más fuertes, porque podemos encontrarnos... ¿Cuánto decías que pesabas, Carlos? No me acuerdo. Peso algo menos, de 70. Vale, imagínate que pesas 68, por decir una cifra, y mido es 1.65, ¿vale? Más o menos 3 kilos por encima de tu altura. Y luego cogemos un levantador, tengo 1.75 y que pesa 95 kilos. Es más alto que tú, pero los bajitos no son más fuertes, ¿sabes? Es decir, la relación que él tiene de su peso-altura es mucho más favorable para aplicar fuerza, más allá de otros factores como que igual tenga sobrepeso o factores a nivel de salud o de tema cardiovascular, pero su relación es mucho más favorable de la tuya. Y lo que vengo aquí con eso es que hay que evitar un poco esa idea o esa idea general, ese concepto de, no, es que los bajitos tenéis mucha suerte, o sea, tenéis mucha facilidad para levantar peso, por eso sois tan fuertes. Porque es una idea que yo creo que a cualquier persona que entrene fuerza o compita en power y que no somos santos, o sea, tenemos la altura que tenemos, no es nuestra culpa. Que nos puede machacar un poco mentalmente, ¿no? O sea, a mí personalmente me da igual, pero siempre hay personas más susceptibles y yo me pongo la piel de alguien que le pueda machacar eso y el hecho de que echen por tierra tu esfuerzo por decir que eres bajito, joder, no es tu culpa. O sea, al final me importa eso, la relación de tu altura con tu peso corporal. Y hasta aquí llega esta parte de la entrevista y nos vemos mañana que vamos a hablar sobre qué ejercicios son los que se incluirían en una rutina de powerlifting, cuántos ejercicios accesorios incluir y en definitiva cuáles serían las principales diferencias entre un entrenamiento de fuerza y el típico entrenamiento que todos conocemos para hipertrofia muscular. Si os ha gustado el vídeo podéis dejarme manita arriba, si no manita abajo, dejarme en comentarios cualquier cosa que queráis decirme, ya sea buena o mala, yo me lo tomo todo bien, así que no tengáis miedo y suscribíos al canal si no lo estáis con el botoncito rojo que tenéis por ahí abajo. Y nada, que un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!